Toma, en toda la cara, toma, que pasa chaval, toma, un peo Hey, que hay, yo soy Roblox, soy Roblox y estamos aquí en Murder Mystery, vale, y estamos, madre mía, donde estamos, estamos aquí preparados con el traje de guardia de El juego del calamar, vale, o sea, mirad que traje tengo, va chulo, no está la máscara, lamentablemente, yo creo que es que no pueden, vale, o sea, literalmente, eh, es prohibido hacer, en plan, la máscara real del juego del calamar Porque, pues, como sería una copia, no, digamos, de la, de la serie exactamente del mismo modelo y tal, entonces no pueden hacerla He encontrado esta, que creo que se parece bastante, solo que no tiene el dibujo ni nada de eso, pero bueno, no he podido encontrar nada mejor Y chicos, os tengo que decir algunas cosas ahora mismo, antes de empezar con este vídeo, y es que podéis pasar por nuestras redes que están en pantalla Ahora mismo están very nice, y también podéis usar el código estrella de señorita luli en vuestra compra de Robux, que nos ha ido un montón, un montón Hubo todo dicho esto, madre mía chicos, os tengo que decir que podéis dejar un like ahora mismo, podéis suscribiros ahora mismo Y, ostras, hay agua en este, me ha matado alguien, me ha matado alguien, ¿quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado a mí, tío? ¿Quién ha sido? Ha sido, ha sido esta tía, ha sido esta señora, oh, está campeando la pistola, oh, está campeando, no pasa, oh, bueno, ha matado a otro Sigue campeando la pistola, pues nada, que campee la pistola, vaya tía, más apestosa, pero bueno, no pasa nada Esta señora se la va a llevar con queso, si sigue campeando de esta manera tan descarada, así que no os preocupéis Vale, vamos a ver qué está haciendo el resto de personas Ojo, tenemos aquí un señor que tiene 900 millones de lag ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Oh my god! ¿Quién queda? Quedan cuatro, oh my god, mira qué lag tiene Como coja la pistola están perdidos el resto, eh Oh, no, va a coger la pistola, no, no coge la pistola, no coge la pistola Damn, qué mala suerte, se ha cargado a uno, oh, 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 y la otra chica se la ha cargado Solo queda este empanado, solo queda este, no, 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 bueno, no pasa nada, no pasa nada Vamos a salir del bodo espectador y tenemos gente por aquí Aló, lady pa, aló, aló, ¿cómo estáis? Preparados, preparados para morir Ahí estamos Ahí estamos, very nice Ahí estamos, vamos, 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 corre, corre, corre Madre mía, a ver, a ver A lo de rank, soy Nadia, a lo de Nadia ¿Cómo que eres Nadia? ¿A qué te refieres? Bueno, 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 bank, 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 vamos a votar bank Oh, oh, hello Oye, de rank, digámenos ¿Estás preparado para morir? Hombre, no sé de qué hablas, no sé de qué me hablas Calla, calla Número 9 Hombre, madre mía, madre mía Ahí está, vamos por aquí Vamos por aquí Ostras, ¿vale? Empezamos la siguiente Inocente, me cago en la leche Esto no puede ser, esto no puede ser Oye, ¿de verdad que no hay una tienda para conseguir más probabilidad de que me toca vídeo? Nunca me toca cuando hacemos vídeos de esto ¿Os habéis dado cuenta? Nunca me toca O sea, es un desastre Es un desastre Mirad a esta señora Oye, tú no vas muy de Halloween Vas de Halloween raro, ¿eh? Vas de Halloween en plan, viva la pepa Oh, se ha abierto la cámara de los secretos de Harry Potter ¿Qué está pasando por ahí abajo? ¿Halló? Hola Ostras, ¿y ese? ¿Piederman? Vale Me meto por aquí Por aquí Oh, 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 oh Vale Oh, oh Vale Ostras, creo que Tiene que estar ahí arriba, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Tiene que estar ahí arriba Tiene que estar ahí ¿Dónde está el asesino? Si viene por aquí abajo No me va a ver Tengo fe ¿Vosotros creéis que me va a ver? Sí, me va a ver Tío, me cago en la leche Me cago en la leche ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hmm No ha matado a nadie más Ese no es Uff Uff Ese no es Hola Se me ha quedado mirando Ostras Esa tampoco es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el asesino? No ha querido pasar Chicos Chicos Estamos en algo Estamos en algo Esa persona no ha querido pasar ¿Y ese de ahí? ¡Spiderman! ¡De nuevo! Madre mía Bueno No pasa nada No pasa nada A ver A ver No sé Pero lo que sé Es que me van a matar El lag ¡Ay! Oh my god Oh my god Oh my god Ostras Ostras A ver Sin cuchillos Ni pistola ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el asesino? El asesino mataba a dos ¿Y ahora qué está pasando? Esta Mataba a tres ¿Quién lag el asesino? Oh ¿Quién es el asesino? ¿Esa Z? ¿Esa Z? Por eso no ha querido pasar Sabía que eras tú ¡Carapeo! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Quién es el sheriff? ¿El sheriff, eh? ¿Quién es el sheriff? Este no es ¿Quién es el sheriff? ¿Quién es? ¿Alguien sabe? ¿Quién es el sheriff? Me meto por aquí ¡Pup! ¿Qué le das? ¡Uh! ¡Uh! Más morisionados ¡Oh, oh! ¡Uy! Creo que lo acabo de ver ¿Dónde está el sheriff? Otra vez tenemos un sheriff empanado Tío ¡Fastidies! De nuevo De nuevo La última vez que jugamos Mar del Mystery Pasó lo mismo El sheriff no disparaba a nadie Oh, el asesino no mataba a nadie Un desastre Un desastre ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Qué es esto, tío? ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Bug! Tío ¡Bug! ¿Eh? ¿Era esta señora empanada? ¡Oh my god! ¿O sobrevivimos de Ragn? Sí, pero ¿qué leches de partida ha sido esto? ¡Oh my god! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vamos aquí! ¡Worplace! ¡Vamos! 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 Ahí está Ahí está Very nice Very nice Hola, dice Este ser Bocadillo De queso Bocadillo de queso ¡Madre mía! ¡Vaya tela, tío! ¡Ostras! ¡De verdad! ¿Cómo tocan estos sheriffs? ¿Cómo tocan estos asesinos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Eh? O sea, esto es un desastre Es un desastre ¿Por qué me mandan aquí Tradeo de este juego? A ver A ver ¿Qué es esto? Pasa aquí Me ponen aquí cosas No quiero nada, hombre No quiero nada A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos unas monedas Que son mías ahora Son mías A ver ¡Uy! Mira ese Ese tío lleva traje No me fío de él Bueno, bueno, bueno Tiene pinta de agente secreto asesino ¿Eh? ¡Uy! No, soy malísima siendo sheriff Esa señora es la sheriff Bueno Bueno Estamos en algo Ostras, ostras, ostras Ostras, 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 ostras Bueno No pasa nada De momento Todo está bien Pero Podría irse todo al garete Si el asesino es muy crack Aunque el asesino No parece ni que esté intentando asesinar a nadie O sea ¿Qué está pasando? ¿Quién es el asesino? ¿Eres tú? ¿Es el del traje? ¿Es esta señora? Hmm Hmm Se está moviendo Se está moviendo la señora Esa es la que se llama Abigail Uh Ostras, ostras Creo que es esa de ahí Creo que es aquella de ahí ¿Lo va a matar? A ver Creo que es esa Creo que es esa Oh my god Creo que es esa señora de allí Shhh Shhh ¿Es ella? ¿Es ella? Saca el cuchillo Saca el cuchillo Señora apestosa Saca el cuchillo Señora apestosa No lo saca, eh Hmm Hmm Pues te hago un dab Como para ti Vaya tela, tío Vaya tela Uy, 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 uy Oh my god Oh my god A ver, a ver Esta señora Está aquí Esta De Aquí Esta de aquí Uy O no Hmm O no Hmm ¿Quién es? Tiene que ser alguien FK Tiene que ser alguien FK No No entiendo quién puede ser ¿Quién puede ser? Oh my god Esta 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 señora Esta señora Esta Ey Ey Sheriff 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 Oh my god Oh my god Mata a esa señora Mata a esa señora Esa, esa Mira, ahí está Es esa Es esa de ahí Es esa de ahí Empanada Es esta señora La sheriff No se entera de nada Madre mía Tío Nos va a matar A nosotros Bueno Bueno Párale a esa Oh my god Que desastre Oh my god Que es esto Apartados Apartados Oh my god Que es esto Que Que Es Esto Que Es Esto Es esto Acaba de pasar Madre Mía Que Es esto Ostras Chaval Que ha visto a gente Tan mala Madre mía Bueno También es que Tenían mucho lag Pero Madre mía Que desastre Ostras Yoventacos No Es la maldita señora De nuevo Oh my god Soy Dora Y dice No, no Usted es Dora La acosadora Tío O sea ¿Habéis visto su casa De la domi? Oh my god No queréis verla Uy Inocente De verdad De juego De verdad De verdad Que le pasa a este juego Que le pasa a este juego Necesito un poco de salsa En esta partida O sea No puede ser esto Aquí no hay Aquí no hay No No hay salsa No hay salsa Y sin salsa No se puede jugar A este juego Madre mía ¿Quién será el asesino? Esa señora de ahí Rubia Tiene pinta de sospechosa ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Ahí está disparando Por ahí Ok ¿Qué leches se está pasando? ¿Quién está disparando ahora? Ojo Ojo Me está mirando esa señora Un poco raro Hmm No señora No me mire raro Yo no he hecho nada Ojo ¿Qué tenemos por aquí? Uh Hmm Está abajo Está abajo ¿Qué está haciendo? Asesino ¿Qué está haciendo usted? Pasando ¿Qué leches? ¿Qué está haciendo este tío? ¿Pero qué? ¿Pero qué está haciendo este pavo? Oh my god ¿Pero qué hace? ¿Pero qué? Por favor Que alguien le quite la pistola a este chiflado Madre mía Madre mía Está loco Está loco ¿Me está intentando disparar a mí? ¿O qué? Está loco ¿Qué he puesto? ¿Qué si no? ¡Loco! Oh my god ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa a este tío? Madre mía ¿Pero qué le pasa a este? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Está chiflado ¿Qué le pasa a este tío? Por favor Que alguien le pare Que alguien le quite la pistola Madre de Dios ¿Qué le pasa a este tío? ¡Oh, chalao! Oye ¿Y quién es el asesino? ¿De verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué son estas partidas? ¿Qué está pasando? ¿Quién es el asesino? Por favor Por favor Por favor ¿Quién es? Es alguien de ahí abajo ¿Quién es? Acaba de morir alguien ¿Qué leches? ¿Quién es el asesino? ¿Quién de aquí abajo? ¿En el cine? ¿En el cine? No ¿Quién es el asesino? Lo han matado Creo que lo han matado Vale ¿Asesino? No Gracias Gracias Muy bien Good job Madre de Dios ¿Qué desastre de gente? Tanto sheriff Como asesino Todos malísimos No sé qué está pasando No sé qué está pasando ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Otra vez! Por favor Que alguien me salve Que alguien me salve Que alguien me salve Porque es que ya no entiendo No entiendo ¿Qué está pasando en este juego, chicos? Vamos a dejar el juego por aquí Si no me toca Vale O sea, si no me toca nada Ni sheriff Ni asesino Vamos a dejarlo por aquí Y creo Que lo haremos Bar del mystery Hasta dentro de mucho tiempo Porque los vídeos De mar del mystery Madre mía Últimamente Pasa esto, tío La gente no hace nada En plan Le toca asesino No mata nada Le toca sheriff No te ayudan No sé, tío No sé Qué desastre Solo ha sido buena La primera partida Y la tía ha campeado O sea, un desastre Ojo Me ha tocado sheriff Perfecto Ahora pega Con mi uniforme Madre mía Ahí estamos Váyatela A ver, a ver Espero que no me hagan focus Eso es lo único A ver, a ver Pi, pi, pi Me subo por aquí Me subo por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por allá, por allá Por allá ¿Y este quién es? Tú no te subas aquí, hombre Desgraciado Tira por allá A ver Me subo por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por allá Ladybug Salvatos ¿Dónde está Ladybug? Ahí está Madre mía ¿Qué leche está pasando? ¿Quién es el asesino? Que no venga por mí directamente Por favor Estaría Estaría bastante Bastante nice Que no viniese directamente Por mí el asesino Y esas cosas Que hace la gente A ver, a ver, a ver ¿Quién es el asesino? Porque soy el sheriff Y como sheriff Voy a proteger A la gente De esta partida A ver, a ver, a ver Estoy aquí Para mantener el orden Así que todo el mundo Pídese de mi lado Desgraciados Madre mía Ojo Este tío es sospechoso, eh De verdad Ese es sospechoso Y este de aquí también Este de aquí también huele raro, eh Este de aquí también huele raro Uuuu Ese señor huele muy raro Ese señor se va a subir por ahí atrás Y se va a cargar a todos Hmm ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? Uy, no, no ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ojo? Uh Oh Vaya, vaya ¿Qué está ocurriendo? Por aquí dentro, eh ¿Qué está ocurriendo, eh? Eres tú Toma En toda la cara Toma ¿Qué pasa, chaval? Ay, mira Toma Un peo Nice Ahí estamos Ahí estamos Que nice Que todo, vale A Dansdado No la he visto, vale Dansdado creo que era una chica I'm confusion Vale, si no eres una chica Lo siento Pero estoy confundido aquí con los nombres Probablemente si lo seas Eh Diría que sí Entonces Por aquí se tiene que ir Que lo siente Que, bueno Cree que se va a ir Eh Creo que está Bug Creo que está Bug Y no puede entrar No puede aparecer en la partida Lamentablemente Así que, bueno Ya sabéis Podéis poner ahí Dansdado crack En los comentarios Como palabra del día Porque Pobrecilla No ha podido entrar Vale Y pues no pasa nada No pasa nada Porque ahora sales en los comentarios Para toda la vida Ahí estamos Y chicos Yo creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Así que Pues bueno Chicos Salvejame vuestro like Y no olvidéis Que podéis suscribiros Y me podéis pasar por acá Del link Que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora Visos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós